De las cumbias movidonas para ti es que así te parece que lo bailes Esto es Alianza Báilelo, báilelo, báilelo Y no me asusten No les tengo miedo No me asusten No les tengo miedo Esa gente criticona no me asusta Esa gente que le gusta mover la boca Esa gente no tiene nada, nada más que hacer Se la pasas criticando No me asusten No les tengo miedo No me asusten No les tengo miedo Báilelo, báilelo, báilelo Eso es Alianza Hey, 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 hey Y ayer que así te lo baila así con las manitas arriba y arriba Y no me asusten No les tengo miedo No les tengo miedo No me asusten No les tengo miedo No me asusten No me asusten Esa gente que le gusta mover la boca Esa gente no tiene nada, nada más que hacer Se la pasas Se la pasas criticando No me asusten No me asusten No les tengo miedo No me asusten No les tengo miedo Y el bárbaro, el bajo sexto Y la manita es arriba y arriba y arriba Eh Ellos no me asusten Ni no les tengo miedo La policía o el gobierno Ellos no me asustan ni no les tengo miedo Aunque sean los que buscan Ellos no me asustan ni no les tengo miedo Aunque sean la policía o el gobierno Ellos no me asustan ni no les tengo miedo Aunque sean los que buscan No me asustan No les tengo miedo No me asustan No les tengo miedo Mirándole el saborcito En las colaboraciones que estabas esperando Tus amigos Grupo Alianza y Los Grandes del Norte Algo de recuerdo, eso que suena y dice En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa que me acusen de esa forma Si me quieres manda a todos a volar Si te dicen que yo soy el mil amores Y que tengo una mujer aquí y allá Si me quieres como yo te estoy queriendo Que más vale si tú sabes la verdad ¿Qué importaría que sepas mi pasado? Yo no me escondo en las cosas del querer Es que yo soy el tejano enamorado Al fin de todo que mi anteas Si te dicen que yo vivo en las cantinas Y que tomo para ahogar este dolor No te culpo, tú prefieres cosas finas Yo tan solo puedo darte un gran amor Te importaría que sepas mi pasado Yo no me escondo en las cantinas Yo no me escondo en las cosas del querer Y solo darte un gran amor Para toda mi gente amante de los corridos Ahí la va este corridón Algo de la vieja escuela Eso que dice 1980 es el año que acontece La judicial federal con Roberto se aparece Sabemos que mueve el guirga con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó La mota ni la conozco Por la familia González Por cada uno yo respondo Si uso poderes tiene envidia Porque no le sale el foro Se presentó Luis González Hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que abierto y él lo trate Somos hombres de negocios No hemos sido traficantes Les contestó el federal Dobleme la cantidad Deme cincuenta mil dólares Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas O se quedan O se quedan ¿Dónde están? Llegó una orden de arriba Al penal de Matamoros Que soltarán a Roberto Que soltarán a Roberto Que le devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró el toro Contra todos los González Contra todos los González Había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos Por causa de decisión Sabían que para prendernos No había clientes Al panfío Para toda mi gente que le gusta mover el bote de lado a lado Esa bonita cumbia Hago el estilo de Alianza Eso que suena y dice Música Llorando pero llorando Haz que me lastime el alma Haz que me lastime el alma Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Porque ya te vas Ya no te veré Tú me dejarás Perdido y sin fe Perdido y sin fe Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Algo de recuerdo para ti Báélelo, báélelo Música Música Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Acaba tú con mi corazón Ya no quiero más amor Ya no quiero más amor Y seguimos con mi corazón Y seguimos con los videos Para todos ustedes Esto es bonito Esto es el estilo de Alianza Compadres, súbale y dice Música 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 Cuando te perdí Sentí mi vida perder Pues tú fuiste para mí El amor que siempre soñé Solo sin ti Comprendo que no es así Puedo continuar viviendo Aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar Yo voy a buscar Alguien mejor que tú Que me dé su corazón Que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar Que la vida se me amargue Por culpa de una mujer Que no supo comprensión Lo grande de mi cariño Que eres mi niño El profecer Lo grande de mi cariño Que eres mi niño El profecer Música Algo de recuerdo Algo Algo Que eres mi amor Música Música Cuando te perdí Sintí mi vida a perder, pues tú fuiste para mí El amor que siempre soñé La suya sin ti, comprendo que no es así Puedo continuar viviendo, aunque ya no estés aquí Yo voy a buscar a alguien mejor que tú Que me dé su corazón, que me acepte como soy Que sepa pedir perdón No voy a dejar que la vida se me amargue Por culpa de una mujer que no supo comprender Lo grande de mi cariño que desde niño me proficé Lo grande de mi cariño que desde niño me proficé Para toda mi gente de Cerralmo Nuevo León Esto es para Chile Esto es para Chile Hola que tal mis amigos, les saludo a sus amigos de Grupo Alianza Esta cumbia bonita, romanticona Eso que dice, más o menos así Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinaron Sus ojos que fascinan me cautivaron Esos amigos dicen que soy un soñador Que solo voy a mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esto yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe ya fuera Por eso mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay Con todo el sentimiento Eso es para ti Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinaron me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo voy a mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Está tuyo, no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe ya fuera Fuerza mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Para todas las coquetas Al estilo de sus amigos Alianza Eso dice Me gusta tu mirada, un chino albe Me gusta todo lo que llevas puesto Y con tu bella forma de menear Me gusta ver como te duele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda con el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta todo lo que llevas 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 Esto es Alianza Te gusta que te mire clarita la gente Te diga que le viste y se te sube la mente Que tienes cara de que la figura divina Y que de todo el barrio tú eres la más bonita Me gustas por coqueta, me gustas por coqueta Cuando quille en los ojos, a sus que pierda la cabeza Me gustas por coqueta, me gustas por coqueta Cuando quille en los ojos, a sus que pierda la cabeza Me gustas por coqueta, me gustas por coqueta